Detuvieron a Chris Brown, ex de Rihanna Detuvieron a Chris Brown, ex de Rihanna El rapero estadounidense fue arrestado en París, acusado de violar a una mujer de 24 años en una habitación de un hotel, el pasado 16 de enero. Los detalles, en la nota. . El rapero estadounidense Chris Brown fue detenido en París, Francia, acusado por una joven de 24 años de una violación. . Según la agencia EFE, el ex marido de Rihanna fue arrestado junto a su guardaespaldas personal y un amigo, quienes también fueron denunciados por la supuesta víctima. . De acuerdo al relato de la joven, el ataque se produjo el pasado 16 de enero, en una habitación de un lujoso hotel, lugar al que fue invitada luego de conocer al rapero en una discoteca. . Una vez allí, la joven contó que de una habitación en la que había otras mujeres fue trasladada a otra en donde estaban Brown y sus colaboradores, quienes perpetraron el ataque sexual. . Durante su relación con Rihanna, Brown ya había sido acusado por su pareja por violencia de género. . . Hace diez años, el raperto fue acusado por Rihanna por violencia de género. En aquel entonces, la imagen de la artista golpeada cuasó con moción. . Detuvieron a Chris Brown, el ex de Rihanna, acusado de violación. . . El arresto ocurrió en París luego de que una joven de 24 años acusara al músico de violarla en hotel. . . . El rapero estadounidense Chris Brown fue detenido en París, Francia, acusado de violar a una joven de 24 años. . 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 El hecho sucedió luego de la ceremonia del clive Davis Grammy. . . . . Sobre el hecho, el rapero narró en su propio documental Chris Brown, «Bienvenido a mi vida». . . «Ella empezó a golpearme. . . . . . . . Pero entonces yo la golpeé, con un puño cerrado, le di un puñetazo. Le rompí el labio. Detuvieron a Chris Brown en Francia acusado de violación. ¿Qué pasa con Chris Brown en Francia? Chris Brown fue detenido en París, Francia, acusado por una joven de 24 años de una violación. Así lo informa la agencia EFE, que señala que el ex marido de la cantante Rihanna fue arrestado junto a su guardaespaldas personal y un amigo, quienes también fueron denunciados por la supuesta víctima. De acuerdo al relato de la joven, el ataque se produjo el pasado 16 de enero, en una habitación de un lujoso hotel, lugar al que fue invitada luego de conocer al rapero en una discoteca. Una vez allí, la joven contó que de una habitación en la que había otras mujeres fue trasladada a otra en donde estaban Brown y sus colaboradores, quienes perpetraron el ataque sexual. Durante su relación con Rihanna, Brown ya había sido acusado por su pareja por violencia de género. ¿Qué? ¿Qué? Detienen en París alex de Rihanna por abuso. ¿Qué? . Esta detención se une a la larga lista de problemas que Chris Brown ha tenido con la justicia. . . Guión El rapero estadounidense Chris Brown fue detenido en París por sospecha de abuso. . . Una mujer de 24 años acusó al cantante de violarla el 15 de enero en un lujoso hotel de la capital francesa. . 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 La joven también acusó por el mismo motivo, uno de los cuales se cree que es el guardaespaldas del artista, según informó la policía. . . . . . . De acuerdo a Infobae, Brown presuntamente invitó a la denunciante a su habitación en el Mandarin Oriental Hotel tras haberla conocido en una discoteca cercana. . Allí, según el supuesto relato de la víctima, se encontró con otras jóvenes en una suite, pero en un momento fue conducida a una habitación donde se produjo la presunta violación, informó la edición francesa de la revista Closers Magazine . . Brown fue arrestado en el 2009 por violencia de género contra Rihanna. . Brown ha tenido problemas legales desde el 2009 cuando se declaró culpable de agredir y proferir amenazas de muerte contra Rihanna, quien en ese momento era su novia. . . En el 2013, violó su libertad condicional al agredir a una persona en Washington, un incidente por el que fue condenado a un año de cárcel. . . . Posteriormente en el 2018 fue acusado por una mujer de haberla amenazado de muerte con un arma de fuego cuando se encontraba en la residencia del músico en Los Ángeles. . Hasta el momento los representantes del artista no se han pronunciado sobre el incidente ocurrido en París. . . . .